Hola a todos, estamos con el Firefox Mozilla y vamos a habilitar el protocolo HTPPS3. Para ello tenemos que poner en about dos puntos config, nos llevará a esta página, aquí nos avisan de aceptar el riesgo, significa que siempre hay que tener activado la última actualización, en este caso la versión 78, no incorpora la habilitación HTPPS3, pero se supone que como se actualiza cada cuatro semanas con una nueva versión, se supone que la nueva versión 79 sí que ya llevará activado por defecto el protocolo nuevo y seguro y rápido, el seguro 3, HTPPS3. Entonces, para ello sí que queremos habilitarlo antes, que surja en julio, esta nueva versión a finales de julio, pues queremos adelantarnos a ello, para ello tenemos que aceptar el riesgo, significa que vamos a hacer una habilitación que no viene de fábrica, sino que la adelantamos un mes, le damos a aceptar y nos saldrá la página esta. Aquí tenemos que introducir network.http, que es la versión 1, y ponemos http, que es la versión S, la versión 2, como veis ya me sale aquí, y http3 false, aquí me sale false, y si pongo aquí true, pues básicamente ya le habilitó la versión protocolo hipertexto seguro más rápido y seguro que la versión 2. Bien, si queréis comprobar si la tenéis actualizada, pues vamos a ir a un programa donde se actualiza, vamos a ir un momento. Hola a todos, hemos entrado en la web clubfire.com y aquí si le dais a control mayúsculas K, os va a salir la consola, esta que tengo ya puesta, o bien vais arriba del todo a las tres barras, abrimos el menú, introducimos por desarrollador web y vais a consola, y os saldrá esto. Aquí tenemos que ir a red, vamos a red y vamos a, nos dice recarga la red, vamos a actualizar la red, actualizar la red, vamos a actualizarlo y ya nos sale actualizado, y aquí nos sale el protocolo http2, vamos, y el http3, con lo cual, como veis, ya nos admite que este, este nuevo protocolo. Si, si queréis, aquí en el tipo, podemos en el tipo actualizar el, el protocolo, con lo cual aquí agregáis el protocolo, para que os salga los protocolos de, que se tienen, ¿vale? Yo ya lo tenía agregado, pero si no sale esta barra de protocolos, pues que sepáis que se puede actualizar yendo aquí al tipo, botón derecho del ratón, y dándole al protocolo, incluso a tipo, si queréis también, que os salga todo en la consola. Si queréis darle a más, a más botones, pues podéis agregar más botones. Y hasta aquí nada más, sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo, y darle un buen like, like, like. Gracias.